Aquí en Noticias Caracol, la información tiene contexto. ¿Cuántos casos de abusos sexuales se presentan en la capital del país? Cifras oficiales indican que este año, en el 2013, hay un incremento del 6% en casos denunciados frente al mismo periodo del año pasado. Un informe de medicina legal analizado por la Secretaría Distrital de la Mujer muestra que entre enero y junio de este año se denunciaron en Bogotá 2.097 casos de abuso sexual, lo que da un promedio de 11,5 casos por día, frente a 10,8 del año 2012. Entre las víctimas, 17% son hombres y 83% mujeres. Por grupos de edad, el informe señala que la mayor proporción de víctimas tenía de 10 a 14 años, seguido en su orden por los grupos de 5 a 9 años, 15 a 17 y 0 a 4 años. Según los reportes de las víctimas, el mayor número de agresiones este año ocurrió en la misma vivienda, 2.486 casos, en las calles 207 casos, otros como hospitales, guarderías, restaurantes u hoteles, 157 casos, centros educativos, 74 casos y no reveló el sitio en 173 casos. De los 2.097 casos del primer semestre de este año, en el 57% del agresor fue un familiar, sobre todo padrastro, padre, un primo o un tío. Y en el 43% del abusador fue alguien ajeno a la familia, primando en su orden un desconocido, un amigo, un conocido o un vecino. Las localidades de la ciudad con mayores casos reportados son Bosa y Suba. Las localidades de la ciudad con mayores casos,